Y soy esa que te hará pagar las cuentas Justicia, justicia, justicia Soy Priscila, soy Camila y soy Rosa Soy Dulce Carolina y soy Brenda Soy 56 tomadas por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertes Y soy esa que te hará pagar las cuentas Justicia, justicia, justicia Por las defensoras que están apresadas Por todas las niñas que fueron quemadas Por todas aquellas gritando en la plaza Por todas las madres Cantamos sin calma, cantamos sin miedo Que vivimos juntos